El acuerdo permite establecer un sistema de baterías compartidas en la industria de la construcción y la ingeniería civil, así como el uso mutuo de MPPs entre diferentes tipos de maquinaria y equipos de construcción, donde la firma ha expandido la línea de productos impulsados por MPP. A través del desarrollo en conjunto, ambas compañías electrificarán la microexcavadora Komatsu PC-01 equipándola con MPP de entre las diversas máquinas de construcción que ofrece Komatsu, la PC-01 es probable que se utilice para diversas funciones, como trabajos personales, árboles, flores y plantas ornamentales, incluyendo tendido de tuberías, paisajismo, labores agrícolas y ganaderos. Las dos compañías se esforzarán por introducir la Komatsu PC-01 electrificada antes de que finalice el año fiscal actual, 31 de marzo de 2022, además de reducir significativamente el ruido y el calor de escape, la electrificación de la microexcavadora reducirá su impacto ambiental al lograr una emisión cero gases de escape, lo que permite a los usuarios trabajar cómodamente en diversos entornos de trabajo interiores y exteriores. Al alimentar equipos de Komatsu con MPP de más adelante, las empresas desarrollarán en conjunto la electrificación de más modelos de microexcavadoras, así como modelos de mini-excavadoras con un peso operativo de hasta una tonelada, al agregar una amplia variedad de equipos de construcción e ingeniería civil electrificados y así continuar con la iniciativa cero emisiones y la utilización de energía renovable en los lugares de trabajo de los clientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!